Tú eres nacida en 2000, ¿no? Sí, estoy ahí a las puertas del programa, con 23 añitos. Soy de Pamplona. Soy de Tenerife, de Santa Cruz. Soy de Santander, de Cantabria. Y los claroscuros de nuestra formación. La verdad es que la docencia me gusta bastante. ¿Por convicción o porque el mercado laboral te hace entender que esa es una salida más probable? Una mezcla de ambas, yo creo. A mí me gustaría ser... Y a mí también me da vértigo esta pregunta un poco. Polifacética. Con el móvil, con Spotify y con YouTube. Desde por la mañana hasta por la noche. Un poquito al tanto de las quejas habituales de la profesión al respecto de Spotify en eco. Es que al final pagan una miseria, ¿no? Yo me veo en Marte. ¿En Marte, has dicho? En Marte, en Marte. En el primer club de jazz de Marte. Sí, sí, efectivamente. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!